Tú eres mi último beso Hasta encontrar un delirio aquí en la vida Yo viviré, viviré con la esperanza Y portaré estas lágrimas Y hoy quieres ver, amigo Tú eres mi último beso Hasta encontrar un delirio aquí en la vida ¡Oh! ¡Lo bueno! Y tu refleja te alumbras con tus ojos Y tu mirada, esta sede, me está matando Mi respuesta, eres mi único deseo Hasta encontrar, un atidio a ti final Yo viviré, viviré, con la esperanza Y contaré, estas lágrimas Y oro, oír es morena No quiero seguir a mano Hasta encontrar, un atidio a ti final Hasta encontrar, un atidio a ti final 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 y ver y ver y ver y ver y ver Y otra ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Aunque me digan que eres cobay mía Quiero mirarla, pero no quiero Dios y tu santo, no eres culpa mía Dios y tu santo, no eres culpa mía Dios y tu santo, no eres culpa mía